El ficus es una planta originaria de Asia y de África. Hay más de 800 especies del ficus benjamina, que es este, es realmente bello, porque es una planta que tiene muy buena adaptación para interiores. En realidad es un árbol epífito que se adapta a macetas, se reproduce por esqueja en primavera. Lo atacan cochinillas, mosca blanca, pulgones, hay que aplicarle una remediación anual, el abono orgánico, rico en hierro, siempre rico en hierro, y el riego moderado, escaso en invierno y abundante durante el verano. Requiere mucha luz, más de 5 grados es lo ideal, y entre 13 y 24, su rango de temperatura ideal. Le cuento un secreto, el ficus adolece del síndrome de la casa nueva, no le gustan los cambios y es común que cuando lo traspase de casa, pierda la hoja. No se preocupe, manténgale el ritmo normal y se va a recuperar.